Master Tutorials Presenta Acá en el canal de YouTube Hola que tal amigos de YouTube les habla Master Tutorials Y pues bueno en este nuevo tutorial Continuemos con la segunda parte de los consejos o tips para hacer sus tutoriales Este, ya que se corto el video no me había dado cuenta de que se corto el video pero pues ya estoy aquí con la la parte que seguía también quiero mencionar en unos comentarios muchas gracias por sus comentarios también por el video decía un video de un usuario de una usuaria de youtube que no tenía que poner reglas para hacer tutoriales y bueno pues la verdad no son reglas son simplemente consejos son tips, son secretos trucos, cosas que yo utilizo que quería compartir con ustedes pero en realidad no son reglas no es algo que yo ponga que necesites hacer eso para hacer un tutorial, no los tips, los consejos se toman si no quieres no los tomes y no son reglas no son reglas que yo puse para hacer para hacer tutoriales entonces son simplemente consejos y bueno pues eso es todo bien vamos a empezar nos quedamos con el de no copiar y bueno retomemos ese tema bueno era el quinto o el cuarto no recuerdo no copiar porque porque cada quien tiene su estilo si tu copias un estilo de otro no te va a funcionar porque ya cada quien ya cada quien tomó su estilo de youtube si youtube fuera lo mismo si todos los que estuviéramos en youtube haríamos videos con un solo estilo todos sería aburrido youtube entonces por eso cada quien tiene su estilo cada quien tiene su estilo entonces no copien porque eso es muy importante no copiar sean ustedes mismos esfuercense mucho con sus tutoriales la verdad que si se esfuerzan mucho se ve en un video cuando alguien se esfuerza y se ve en un video cuando alguien lo hace nada más a la ligera entonces esfuercense con sus videos también bueno ya sería el tip siguiente no se cual sería el 6 o el 5 el tip siguiente sería a muchos bueno a mi me ha funcionado a imbo le ha funcionado a pmb tutorial le ha funcionado incluso al mismo wherever tomorrow le ha funcionado y de que estoy hablando sería crear una marca de crear una marca perdón personalizada una marca que que quiero decir con esto una marca una identificación en pocas palabras en youtube como ya saben mi voz es la de imbo tutoriales la de imbo pues es un intro la de pmb tutoriales también es un intro con su voz y la de wherever tomorrow es un intro que siempre pone al principio de sus videos entonces eso es lo que funciona a mi me funcionó la verdad que a mi me funcionó me trajo un poco de más visitas por mi marca de agua mi marca perdón mi identificación de youtube eso es lo que me trajo a mi muchas visitas también no quiero decir con esto que copeen mi voz que copeen a wherever tomorrow que copeen a imbo que copeen a pmb tutoriales nada de eso simplemente que creen a ustedes mismas entre más creativo entre más sea más nueva sea su marca mejor va a ser porque si copian mi voz pues muchos ya la habrán oído si copian el intro de imbo también muchos entonces es algo que ustedes creen ya sea una imagen música editada una intro un video lo que sea que sea de ustedes que sea completamente personalizada y bueno otro tip que les puedo dar es que en los canales de youtube que en los canales de youtube tengan atractivo sea atractivo su canal yo no recomiendo usar los temas predeterminados de youtube porque no son atractivos sino un canal personalizado atraya más gente incluso eso puede ser un motivo para que se suscriban le pueden decir oye me gustó tu canal y me voy a suscribir eso es un motivo también entonces entre mejor personalizado entre mejor este su marca de agua y entre mejor que no copien pues pueden llegar muy lejos en esto de youtube recuerden que haciendo videos háganlo porque lo disfruten no lo hagan porque nada más quieren tener fama como wherever tomorrow o quieren tener muchos suscriptores o quieren ganar dinero porque la verdad no es no se trata de eso youtube youtube es algo para disfrutar la verdad yo prefiero estar mejor en internet que ver televisión o que hacer otro tipo de cosas bueno claro teniendo vida social no quiero que se malinterprete esto de que tenemos que estar pegados que los que hacemos tutoriales estamos pegados siempre a una computadora porque no es cierto también tenemos vida social también tenemos familia tenemos amigos entonces simplemente es es algo yo prefiero mejor la computadora que la tele así que eso sin duda lo prefiero y bueno entonces hagan sus videos disfrutándolos esforzándose mucho y bueno ya por último el último tip que les quería dar es este bueno es que no vean a los demás a los que hacen tutoriales o a los que se dedican a hacer lo mismo que ustedes no los vean como como enemigos como competencia simplemente son como socios somos socios somos compañeros no los vean tampoco como enemigos porque ustedes están haciendo algo y ellos también están haciendo algo entonces sus mismos suscriptores son los mismos que ustedes tienen entonces no no vean eso como sus enemigos yo nunca he visto a alguien que hace tutoriales como enemigo como que me tengo envidia a él y por eso le voy a dar manita abajo y no me voy a suscribir y le voy a poner comentarios malos entonces no lo vean como eso estamos en youtube haciendo videos porque nos gusta porque queremos ayudar a otras personas entonces no vean a los demás como enemigos como enemigos sino como amigos porque al fin y al cabo ya les dije los mismos suscriptores que tienes tú los va a tener otra persona porque youtube es libre internet es libre entonces no vean a los mismos que hacemos tutoriales como enemigos y bueno simplemente estamos para apoyar a muchas personas les ha ayudado con algún problema que tienen y bueno pues es porque me gusta ayudar porque me satisface me llena ayudar entonces pues ahí están todos los consejos hay más detalles que también este faltan muchísimos detalles y es que en 5 videos no terminaríamos con esto de mejorar los videos de youtube pero si les puede servir esto son consejos muy sencillos pero de verdad que si los llevan a cabo van a van a tener mucho éxito y van a seguir con esto de los tutoriales bueno recuerden que si hacen videos es porque les gusta no porque quieren llegar a ser famosos bueno pues espero les haya gustado este pequeño pequeñísimo tutorial no sé cuánto llevo este y me di cuenta que el cam de estudio no sé se me desconfiguró por eso no estoy grabando con él porque me cortaba los videos eso fue lo que pasó con el otro y bueno estoy probando el cam de cia me jala bien porque le metí 4 gigas de ram a mi memoria entonces está bien bien este bueno pues eso es todo ahora sí espero les sirvan este si les sirven por favor déjenme un comentario en la parte de abajo y bueno pues eso sería todo si les gusta pues pueden pasarlo también a los que hacen tutoriales para que los chequen recuerden que no los vean como enemigos sino como amigos como como amigos eso es lo que quiero decir bueno pues eso es todo un saludo a todos y ahora sí me voy hasta luego